Este espacio ha llegado a ti por la Fundación More Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Hola, bienvenidos a More Diálogos Podcast. Ya sabes que es traído por la Fundación More Latinoamérica. Y el día de hoy me encuentro con Xiomara porque nos va a platicar sobre este tema tan importante que de las emprendedoras que muchas veces dejamos a un lado por estar en nuestro emprendimiento. Entonces, si eres una de las personas que está muy ocupada con su emprendimiento, esto necesitas escucharlo porque vamos a hablar sobre el autocuidado para mujeres emprendedoras. Y bienvenida, Xiomara. Gracias por estar el día de hoy con nosotras. Buenas tardes. Hola, Dani. Un placer. Gracias, Amor Latinoamérica, por la oportunidad de compartir este tema que creo que a todas las mujeres nos hace bien escuchar. Así es, exactamente. Y para que te vayan conociendo un poquito más, bueno, les cuento de ella. Ella es dominicana, vive actualmente en New York. Es psicóloga con experiencia en desarrollo personal y bienestar desde un enfoque holístico. Además, es creadora de la plataforma virtual Espacio Psicológico Cresco. Así que, bueno, pues vamos a iniciar con este tema de autocuidado para mujeres emprendedoras. ¿Verdad? Que hoy en día andamos muy metidas. Habemos muchas mujeres que nos están escuchando que estamos muy metidas en nuestros emprendimientos. Y como comentaba, dejamos a un lado una parte esencial, ¿no? De nuestra vida, que es ese autocuidado. Entonces, me gustaría, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, que nos contaras un poquito más sobre esto. Bueno, para mí, yo tuve una experiencia personal hace unos años donde yo trabajé bastante. Trabajaba en atención a violencia doméstica, un tema que es muy degastante y que tú tienes que poner mucho de ti, empatía, profesionalismo, tiempo, y bregar con un sistema también que un poco contrapone el tema. Y a causa de todo ese trabajo que yo no me cuidaba, no sabía, no tenía conciencia de cuidarme, yo enfermé. Y me vi un poquito bien malita, por tal razón yo tuve que ponerme atención. Y desde ese momento, hace más o menos 15 años de esta experiencia, es que yo hago conexión con el tema de autocuidado. Y me doy cuenta de que yo trabajé mucho sin parar y me olvidé de cuidarme. Cuidé mucho a otras personas. Cuidé mucho a otras mujeres en la atención, dándole seguimiento a sus casos, acompañándolas. Y me olvidé de Xiomara. Entonces, en esa experiencia, me percaté, o la vida me sacudió tan fuerte que tuve que decir, un momento, tienes que detenerte, necesitas mirarte. Y hoy día sigo mirando. Entonces, que muchas mujeres trabajando, es como la época cumbre de las mujeres, mucho emprendimiento, mucho trabajo maravilloso. Muchas mujeres abriendo sus salas, emprendiendo vuelos. A mí me encanta lo que está pasando con nosotras las mujeres. Yo también, que estoy en mi emprendimiento. Entonces, sí me doy cuenta que hay mucho trabajo hacia afuera. Y veo muchas mujeres también emocionadas, pero un poquito cansadas, drenadas. Porque entiendo que la pasión, el entusiasmo de movernos hacia lo que queremos, muchas veces nos hace olvidar mirar hacia adentro. Y yo creo que este es un tema del autocuidado, de mirar hacia adentro. De darnos cuenta cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles son mis necesidades, cuándo el cuerpo me está hablando y necesito parar, cuándo me siento cansada, estoy todo el tiempo trabajando sin parar, porque siento que el tiempo no me da. O porque sabemos que las mujeres emprendedoras tenemos también un gran nivel de competencia, porque hay mucha gente en el medio creando cosas. Y ese crear cosas diferentes, muchas veces, desde tu propia originalidad, te genera pensar mucho, dedicar tiempo, gastar mucha energía mental, emocional, corporal. Y eso implica entonces que nos volcamos hacia esos proyectos maravillosos que tenemos y muchas veces no miramos hacia adentro, como te decía, y yo creo que es el momento. A lo mejor muchas mujeres lo están haciendo. Yo trato de hacerlo. Yo desde esa experiencia que acabo de contar, me reconecté con este tema y siempre estoy tratando de hacer un poco de balance. en que yo hago hacia afuera, hago el hacer, pero también pienso en el ser, a lo que yo le llamo trabajar el ser para el hacer. Entonces, creo que la gran reconexión es que nosotras miremos como el balance de lo que estoy haciendo hacia afuera y de cómo yo me estoy ubicando en este contexto de cuidarme, de atenderme. Porque finalmente podemos hacer grandes emprendimientos maravillosos y nos va a salir posiblemente bien, pero llegará un momento en que si no nos cuidamos, vamos a dar tal vez un trabajo de no mucha calidad, vamos a perder la motivación, vamos a perder tal vez la pasión, esa chispa de que nos mueve esa energía que tenemos las mujeres. Entonces, cuando entramos en balance con el autocuidado, podemos evitar ese riesgo. Sí, algo que comentas justo, que cuando nos descuidamos a nosotros, no solamente es que te descuidas tú, sino también estás descuidando a tu emprendimiento. A veces el mismo emprendimiento, por más que te guste, por más que estés apasionada, pues obviamente te va quitando esa energía, o sea, va tu energía, pues la tienes que ocupar al 100 y necesitas, como todas, como las baterías, como las filas, volver a recargar a ti misma, para volver a darle ese empuje a tu emprendimiento. En tu caso, en tu experiencia, en lo que has visto, ¿qué es lo que mejor ha funcionado para ese autocuidado? Mira, yo digo que el autocuidado es un acto de amor propio, que es lo primero. Y por amor a nosotras necesitamos cuidarnos. Bueno, el primer acto para hacer reconocimiento del autocuidado es qué tanto me amo, qué tanto me aprecio, qué tan compasiva soy conmigo. Porque las mujeres tenemos muchas agendas, ¿verdad? Y no hemos hablado de emprender, pero no hemos hablado de todas las caras que tenemos las mujeres detrás. Todo lo que tenemos que hacer, todas esas multitareas que tenemos las mujeres, que siendo emprendedoras somos madre, esposa, hermana, amiga, entonces toda esa multitarea que tenemos las mujeres, es mucho también que se le agrega al emprendimiento. Entonces, el acto de amor propio, de decir yo me amo, y como yo me amo es el primer precepto, me necesito priorizar, necesito hacer balance con todas las tareas que tengo junto con el emprendimiento para yo mirarme. Entonces, cuando yo hago ese reconocimiento interno, que me hago consciente, y entiendo que no es una moda, que no es que yo voy a hacer esto una cosa porque, mira, no, es que yo asumo el autocuidado como una premisa, como una filosofía de vida, que lo entro en mis, que lo entro en mi día a día, en mis agendas. O sea, que eso no se puede quedar fuera. Que así como yo me levanto para planificar un taller, un live de Instagram, una conferencia, algo, o cuidar la familia. Así, yo necesito poner en mi agenda, que es lo primero, el autocuidado. ¿Cuáles son las tareas de autocuidado que yo voy a implementar, por ejemplo, durante la semana? Incluso deberíamos tener un diario de autocuidado donde tengamos un plan de actividades. Por ejemplo, yo coloco, yo tengo una libreta de anotar, y yo coloco, por ejemplo, esta semana voy a meditar, voy a hacer yoga, voy a darme un masaje, voy a hacer momentos de silencio, voy a hacer mis ejercicios físicos cada día, cuánto tiempo se agendar. Actividades que te sumen bienestar y que te reduzcan el nivel de estrés que te genera todo ese boom que hace hacia afuera, porque, ¿qué es lo que pasa? Si no nos cuidamos, entramos muchas veces en un estrés crónico, pero mucho más, podemos entrar en un burn-up, ¿en qué manos? ¿en el trabajo que hacemos? Entonces, amor propio, agendar el autocuidado con actividades específicas, tenernos como prioridad, que eso es bien importante, priorizarnos y hacer balances en las áreas de vida. O sea, tenemos muchas áreas de vida, entonces, hay que hacer ese balance donde yo nunca deje de agendar mi cuidado personal. Ese cuidado de que tengo que agendar cuando voy al médico, cuando me toca, si mi cuerpo me está diciendo me duele por aquí, voy al médico, saco ese tiempo para mí. O sea, también la parte de las emociones, cómo yo me siento. Muchas veces estamos pasando por un tránsito emocional o por una situación y a veces en el mismo trabajo, en el mismo emprendimiento se nos olvida que hay unas emociones que tenemos ahí. Por ejemplo, a mí se murió mi papá el 7 de noviembre y yo tuve que hacer una parada. Yo tuve que quitarme la ropa de la psicóloga, de la que ayuda a otra gente y ponerme en el nombre si yo soy Xiomara, la mujer que está triste, la mujer que está en duelo, la mujer que tiene una pérdida, que necesita llorar, expresar sus emociones. Entonces, tuve que apartarme, hacer ese espacio para mí, de reencontrarme con mi dolor y muchas veces en la vida rápida nos pasa un duelo, nos pasa una experiencia y queremos seguir a veces sin parar porque no tenemos tiempo para darnos el permiso de sentir esa experiencia que vivimos. Entonces, eso es parte también del autocuidado. Sí, interesante lo que comentas porque como dices, muchas veces el mismo emprendimiento te va absorbiendo, te va jalando y te jala, lo veo así como que te va absorbiendo y entonces ya no queda nada de ti, como decías de Xiomara, de a ver qué estoy sintiendo en este momento, a lo mejor como pasó contigo en un duelo y el permitirte pasar tu duelo, el permitirte sentir esas emociones porque también muchas veces como comentabas, no queremos hacer ese alto porque ya está saliendo otras personas que están haciendo lo mismo u otros emprendimientos como del mismo tema que yo hago y entonces, ¿no? como dices tú, es un acto de amor propio darse ese permiso, ¿no? El regalarse ese tiempo para ti misma. Incluso, yo iría un poquito más lejos, fíjate que estamos en emprendimiento y de que hay competencia, las hay, ¿verdad? Y yo creo que el mismo emprendimiento que hacemos, ¿cómo, o sea, cómo es tu percepción de lo que estás haciendo? Muchas veces estamos comenzando un proyecto. Por ejemplo, tengo una colega o una amiga que a lo mejor hace 10 años que empezó a hacer este trabajo y tiene no sé cuántos seguidores y si yo empiezo a querer estar al nivel de ella que ya tiene 10 años en eso o es una mujer, por ejemplo, que solamente se dedica a su emprendimiento porque hay otra cosa. A veces estamos en un emprendimiento y tenemos un trabajo colateral porque necesitamos tener un trabajo para cubrir los gastos fijos mientras el emprendimiento se va colocando y se va posicionando. Entonces, ¿cuál es mi postura ante ese emprendimiento? ¿Cómo es que yo me percibo? ¿Yo misma me culpo o me autodescalifico o yo comienzo a pensar que no estoy haciendo lo suficiente? Esa parte de yo mirarme y de reconocer mis logros aunque sean pequeños. O sea, cuando me entro en este mundo competitivo de emprender, necesito también ir a mi ritmo. No conformarme, no descalificarme, no decir no, sino yo a qué ritmo voy, cómo voy en este camino que a lo mejor quiero estar el nivel que están otras personas o comparar mi trabajo. Mira, yo no lo estoy haciendo bien, ella le está yendo, o sea, cómo yo percibo lo que estoy haciendo y cómo yo valoro lo que estoy haciendo. Mi originalidad, mis pequeños pasos que voy dando, si voy revisando, puedo aprender de otra persona, de otra emprendedora, puedo aprender, por qué no, pero cómo yo percibo ese nivel de camino que yo voy haciendo que me puede generar mucho estrés. Y si yo empiezo a descalificarme, a querer estar al nivel de otra persona o a querer tener el nivel o lo que sea, eso también me genera un estrés interno, una mirada de mí a lo mejor de cuestionarme, eso también me va a generar una situación emocional posiblemente y eso tiene que ver con el autocuidado y yo siempre, últimamente me estoy haciendo esa pregunta, o sea, a mi ritmo, si yo puedo subir un post cada dos días, pues es lo que yo puedo hacer, no puedo subir tres posts al día o no puedo hacer un live semanal, lo puedo hacer una vez al mes o cada dos semanas porque si yo le caigo atrás a ese ritmo sometida a una presión que yo no puedo llevar a ese ritmo, que a lo mejor otra persona puede llevarlo, entonces eso también me va a generar un estrés tremendo y yo voy a, y me va a afectar, yo creo que también esa parte en las mujeres emprendedoras tiene que ver con el autocuidado también, no sé si me doy a entender. Sí, bastante y fíjate que bueno que tocas este punto también de autocuidado porque muchas veces en lo personal no veía eso que tú estás comentando de a ver puedo hoy subir un post o no y no me había dado cuento, no lo había tomado desde ese enfoque de hey, es un autocuidado también, ¿no? Esa, muchas veces esa presión de no, 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 si es que como todo mundo dice que todos los días tienes que hacer un post o tienes casi todos los días que hacer un live, ¿cuántas, cuántas mujeres emprendedoras que nos están escuchando hoy, que nos están viendo, ¿cuántas no han pasado por eso, no? ¿Cuántas mujeres este seguro ahorita van a estar diciendo yo estoy en esa situación y no nos habíamos dado cuenta, me incluyo, que eso es parte de un autocuidado, ¿no? O sea, lo enfocamos más a esa área de marketing, ¿no? De mercadotecnia, del emprendimiento, pero oye, vele el otro lado que es el autocuidado. Sí, yo creo que eso es parte de ser compasiva con nosotras porque, claro, tenemos asesores que nos dicen y nos dejamos guiar y nos dicen, mire, esto te va a funcionar, pero sabemos que también tenemos un límite. Es real, las mujeres tenemos, o sea, siendo realistas, colocando como decimos en Dominicana, los pies en la tierra, sabemos que hay días que la verdad que son cargantes y encima tú llegas a la, pero yo tengo que crear esto, incluso preguntarnos cuántas actividades yo puedo hacer al mes, cuántos likes yo puedo hacer, cuántas postcas yo puedo hacer, o sea, cuántos videos yo puedo subir a YouTube, o sea, o sea, cuál es también mi límite que yo me voy a poner, no conformarme, no limitar mi proyecto, pero yo, cómo yo en un balance que sea equilibrado, yo me cuido y hago un trabajo de emprendimiento que no termine dañándome a mí, voy a la carrera corriendo, yo creo que eso, yo por lo menos no sé si, a lo mejor mucha gente no esté de acuerdo con esto, pero yo he llegado a esa conclusión, porque a veces yo llegué a sentir la presión, o yo tengo dos días que no subo nada, o yo tengo esto, o yo quisiera hacer aquello, no, pero qué es lo que yo puedo hacer, yo creo que yo también me hice la pregunta, y entré hasta mi propia crisis de preguntarme, o sea, estoy yendo como sin parar, o sea, yo también me estoy cuestionando esto, por eso yo lo estoy exponiendo, porque es como mi percepción también de lo que yo estoy haciendo. Sí, porque muchas veces a lo mejor esa energía, o sea, no estás poniendo, porque como dices tú, haces todo, ¿no? Dices, voy a, tengo que hacer los cinco lives al día que me están pidiendo, ¿no? Y al final estás entregando, ¿no? Al final no llegas a entregar ese valor, o esa conciencia, esa intención hacia tu público, ¿no? Muchas veces es bueno, pues ya tengo que hacerlo porque ya, pero entonces ese drenar, ¿no? Tuyo, ese sentirte que estás agotándote, también se va a ver proyectado. Claro. En tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu post, en tu life, ¿sí? Yo creo que... Sí, está el tema también de la coherencia. A veces nosotros predicamos un discurso, una palabra de que nos cuidemos, por ejemplo, yo que trabajo con bienestar, que apoyo a las personas que tengan una mejor calidad de vida, o sea, yo necesito vivirlo desde mí. Si yo lo vivo, eso también es parte del autocuidado, porque cuando somos muy incongruentes, esa carga nos pesa. Y mira, yo le digo a la gente que haga tal cosa, y yo hago esto para mí, yo le digo a la gente que se levante y haga diez minutos de meditación, que respire, que haga estiramiento, ¿y cuántas veces yo lo hago a la semana? Entonces, eso, aunque no creamos, eso nos afecta emocionalmente, porque estamos en una disparidad emocional, donde yo estoy planteando algo, pero yo no lo hago, y tarde o temprano eso va a chocar conmigo, y también se refleja en mí, se va a reflejar en mí, cómo la gente me ve, cómo yo me percibo, cómo yo manifiesto, tú decías, la calidad del trabajo que hacemos y que colocamos en las redes, muchas veces se nos puede notar. Entonces, yo creo que también el tema de la congruencia es un elemento que entra en el autocuidado también. Sí, entonces, para ir poniendo algunos puntos de las personas que acaban de entrar a este episodio, que se, a ver, ¿de qué me estoy perdiendo? Que a lo mejor lo están empezando, lo escucharon, pero de ahí se fueron a hacer otras cosas. Bueno, vamos a retomar los puntos que acaba de comentar Xiomara sobre este autocuidado para las mujeres emprendedoras y es uno, el amor propio, ¿no? Que comentó, es qué tanto me amo, ¿no? Si eres compasiva, ¿sí? También que necesitas priorizar, ¿sí? Dos, agendar, agendar y poner en tus actividades ponerte también ese autocuidado, ¿no? Poner ese espacio para ti, hacer actividades que sumen en tu bienestar. El otro es tenernos como prioridad, ver cómo estás emocionalmente, ¿no? Reconectar con tus emociones, con tu momento, ir a tu ritmo y algo que me gustó mucho que dices Xiomara, no quiere decir que de dejarlo, ¿no? pero sí ir a tu ritmo, ¿sí? Ir a ir al ritmo que a ti te haga bien también, ¿sí? Y este, revisar cuántas actividades puedes hacer, ¿no? Este, si es en cuestión de redes sociales, bueno, cuántos posts puedes hacer al día, la semana, cuántos live, si es otro tipo de emprendimiento, bueno, qué actividades, ¿no? Este, enumerar puedes hacer en un día, ¿no? Y este, porque al final lo que comenta Xiomara es que todo esto se refleja en ti y en tu emprendimiento y obviamente queremos que nuestras mujeres, que todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, pues obviamente impulsen sus emprendimientos, pero tienen que impulsarlo desde ese amor que nos comenta Xiomara. Así es. Y yo creo que es un camino también, sabemos que las mujeres nos educan mucho para que pensemos mucho hacia otras, hay una educación sociocultural en la que se basa mucho en que las mujeres demos mucho hacia afuera, muy poco hacia nosotras, nos educan para ser excelentes madres, hermanas, amigas, para ser buenas con mucha gente, pero no muy buenas con nosotras, porque nos olvidamos, entonces tenemos esa base sociocultural que creo que también a veces nos cuesta mucho, como agendar nuestras necesidades para cuidarnos, yo creo que, por eso hablaba de hacernos conscientes y decía que el tema de que podemos empezar al pasito, no hay que comenzar pensando que voy a hacer tantas cosas al día para cuidarme, ¿cómo yo puedo empezar? ¿por dónde es más fácil para mí? ¿cuáles son esas pequeñas cositas que yo puedo empezar a hacer? como decir, por ejemplo, como yo me tomo el café en la mañana o el té, me siento a tomármelo tranquila, o ando corriendo con el muchacho agarrado en la mano, o agarrando esto que va, o siento y me tomo cinco minutos, ¿cómo yo puedo empezar si no puedo tener diez minutos, quince al día para respirar, tomarme cinco minutos, comenzar despacio, haciendo los tiempos pequeñitos que podamos hacer pero, y a medida que vamos acostumbrándonos y creando el hábito, pues vamos entonces aumentando los tiempos de las cosas que queremos hacer, porque esto no es tan fácil, descomponer todo esto conductualmente, cognitivamente, cómo hemos asumido la vida, o sea, descomponer, hacer cambios, transiciones conductuales y mentales, no es tan fácil, lo sabemos, pero es empezar. Sí, exactamente, como dices, ir haciendo esos pequeños, si tienes cinco minutos, toma esos cinco minutos, ¿no? Como comentabas ahorita que si tomo mi café, bueno, en estos cinco minutos voy a tomar mi café y lo voy a gozar en este momento, ¿no? Entonces, porque al final todo, como dices tú, se reduce a ese amor propio y como bien dices, nos han enseñado en muchos países, nos han enseñado eso, ¿no? De la mujer ve y apoya siempre y es a través de la historia que se ha visto eso, ¿no? Que ahí está la mujer apoyando, ahí está la mujer curando, ¿sí? Ahí está la mujer sanando, pero como dices tú, hacia ese exterior y muy poco se ha visto hacia ese interior. Antes de cerrar con este episodio, que yo sé que muchas mujeres que nos están viendo, nos están escuchando, yo creo que están diciendo, ay, creo que yo soy una de ellas. ¿Qué mensaje o qué tip o qué consejos le puedes dar para iniciar el día de hoy, ahorita terminando este episodio, decir, ¿sabes qué? Terminas este episodio y toma esta acción para que no nos quedemos en lo bonito que nos estás dando, sino que tomen una acción concreta y que además nos dejen en los comentarios si lo hicieron, ¿cómo les funcionó? ¿Cómo se sintieron? Porque eso es lo bonito que tiene este podcast. Yo pienso que un ejercicio bonito sería hacernos preguntas, tomar una libreta y preguntarnos cómo me siento en este momento de mi vida, qué estoy haciendo para hacernos preguntas poderosas, que nos permitan conectar un poquito adentro y darnos cuenta cómo estamos, las preguntas, qué estoy haciendo para mí, cómo me siento, estoy escuchando mi cuerpo, estoy tomando algún momento del día para detenerme conmigo, qué quiero hacer para mí, qué pasaría si yo empiezo a cuidarme, qué pasaría con mi emprendimiento, qué pasaría con mi entorno inmediato, cómo yo me sentiría, sea, preguntas poderosas y a lo mejor empezar eligiendo una actividad y decir, yo a partir de mañana voy a empezar a tomarme cinco minutos para hacer respiración consciente, elegir una actividad y a lo mejor comenzar por esa y posiblemente ya en la siguiente semana ir aumentando, le sumo otra, otra, agendar, escribirlo, colocarlo en un lugar visible, que me recuerde, yo tengo un compromiso conmigo. así que mujeres bellas, mujeres hermosas que nos están escuchando aquí en Mortealagos Podcast, recuerden contestar estas preguntas poderosas de cómo me siento, qué estoy haciendo para mí, regalarte esos cinco minutos de esa respiración consciente, y lo que comenta Xiomara, ponernos esos recordatorios, así como ponemos, tenemos que apagar el servicio del agua, lo ponemos en el refrigerador, igual poner esos recordatorios que nos dice Xiomara en un lugar visible para tenerlo presente y ojalá, ojalá que nos puedan escribir en los comentarios cuál de estas preguntas contestaron, aunque sea una, ¿verdad, Xiomara? Una que conteste para que nos digan y qué actividad hicieron, ¿no? Y cómo se sintieron, porque lo que queremos es sobre todo tener mujeres sanas, fuertes, al igual que sus emprendimientos. Se siente rico cuando nos cuidamos. Eso, se siente rico cuando nos cuidamos. ¿Alguna frase que mensaje antes de despedirnos que nos quieras regalar o alguna otra anécdota? Bueno, mujeres, yo le puedo decir que cuando realmente nos ocupamos de nosotras, somos verdaderas heroínas y yo creo que el mejor honor a nuestros emprendimientos es empezar a cuidarnos a nosotras mismas para dar lo mejor, no solamente hacia afuera, sino regalarte también lo mejor para ti. Yo creo que ese es el gran desafío. Así como das al mundo tanta calidad, tanto amor, tanta pasión, apasionate contigo y empieza por ti, hazlo por ti, por amor a ti. apasionate contigo misma mujer, ya lo escuchaste de Xiomara. Xiomara, muchísimas gracias por el día de hoy habernos regalado este momento, este tiempo de inspiración, motivación, pero sobre todo de reflexión, mucha reflexión y también de un cambio de enfoque. En lo personal, te digo, me llevo otro enfoque de ese trabajo para el emprendimiento. Entonces, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, les agradezco infinitamente que hayan acompañado a Xiomara y a mí en este tema, en este episodio. Nos vemos la próxima, en el próximo episodio. Recuerda, comparte, suscríbete, dale like y recuerda en los comentarios escribirnos qué preguntas respondiste y qué actividad iniciaste para amarte más y para sobre todo autocuidarte a ti mismo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Un abrazo, mujeres. Bye, bye. Este espacio ha llegado a ti por la Fundación More Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. ¡Gracias!